Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Vamos con los dos grandes partidos que tuvo el día. La victoria del Barça 1-0 ante el Sevilla con el golazo de Pedri y un derbi tremendo entre la Juve y el Inter. La Juve juega un gran partido, lo gana el Inter. Ahora me voy a meter en eso, pero primero vamos con el Barça. Lo gana el Barça 1-0. Partido clave, fundamental. Pelea entre dos equipos que quieren ser segundos, que quieren estar ahí por las dudas, si el Madrid se llega a caer en la parte final de la temporada y que al mismo tiempo quieren asegurar estar en Champions el año que viene. Y medir fuerzas, ver de quién son capaces unos y otros, porque el Sevilla viene en un proceso de, no en esta parte de la temporada, pero en los últimos años de crecimiento y tratar de cortar distancia con los que están arriba en la tabla para pelear por títulos. Y el Barça viene en este proceso de recuperar sensaciones, juego y nivel. Lo gana el Barça bien. El primer tiempo fue parejo en general en el trámite. El Barça un poquito mejor. El partido se juega más como lo quiere el Barça, de tener la pelota en campo rival y estar bastante cerca. Sobre el final del primer tiempo genera algunas situaciones claras de gol que no termina de convertir. Y el Sevilla tenía en la velocidad de Ocampos, en ver si la Mela, que hoy volvió a ser titular por primera vez desde noviembre, desde su lesión, podía conducir alguna contra. Si Marcial en velocidad, por eso hoy fue el 9, y deja en el banco a los otros tres centrodelanteros que tiene el equipo. En velocidad podía ganar alguna, pero en líneas generales fue mejor el Barcelona. En el segundo tiempo amplía ese nivel, esa diferencia en el nivel del Barça. No solamente que domine y que recupera rápido, sino que hay puntos realmente muy altos. Ha jugado un gran partido, Piqué. Gran partido. Es el que arranca la conducción, es el que mete el primer pase, es el que anticipa presionando hacia adelante y además ha hecho buenos recorridos hacia atrás defensivos, que es lo que más le cuesta por la edad. Ha sido un muy buen partido de la mitad de la cancha, principalmente de Pedri y de Busquets, y ha sido un buen partido de los extremos. Ferran vuelve a tener dos o tres. Hoy no se puede decir que le erró, que falló, pero sí que le han sacado dos o tres realmente buenas. Dembélé tiene una cuestión que por momentos termina siendo ovacionado hoy en el partido. Él hace el pase para Pedri, que después hace toda la jugada. Por momentos tiene esa cuestión del desequilibrio fácil, que hoy en el fútbol es tan difícil de conseguir. Un jugador que gambetea y sale adelante y te saca un jugador encima y te abre un espacio. Y por otros momentos tiene esa sensación de displicencia, de terminar con el pase equivocado, de no entender por dónde va el juego, de regalar alguna posesión. Por momentos es capaz de hacer enojar al hincha del Barcelona y por otros momentos es capaz de hacer que se levante y que termine en una ovación. Hay alguna polémica, no me parece tan grande. La mano de Araujo existe y no me parece que sea penal. El jugador sale con los brazos pegados al cuerpo. No es que sale con los brazos así extendidos, ni mucho menos. No los cambia de posición, los tiene ahí en el mismo lugar desde que sale a marcar. No hay movimiento hacia el balón. No veo intención o deliberación de Araujo de abrir los brazos. No me parece polémica, más allá de que el puntazo de la pelota de Marcial le pega en el brazo claramente. Después pido una falta de Diego Carlos en el área. Tampoco me parece ese mucho menos, ni por casualidad ni cerca. En conclusión, el Barça sigue en este proceso ascendente. En el final sufrió ahí en la última pelota propio de jugar enfrente a un buen rival. Proceso ascendente. El Barça ya tiene un once que es identificable. Ya tenemos el once básicamente de memoria, salvo alguna pequeña variante en algún partido. Eso lo ha ido logrando Xavi, lo ha ido desarrollando. Y los partidos, que esto es lo más importante que tiene el Barça, se juegan como quiere el Barça. Se juegan a lo que quiere el Barça. A esto de tener la posición en campo rival, de recuperarla rápido y con esa posición encontrar espacios. Lo de Pedri merece un párrafo aparte. No solamente por el gol, sino porque es un jugador que técnicamente es exquisito para verlo jugar. Cada contacto con la pelota lo hace con elegancia, con técnica. Entiende toda la generación y el aprovechamiento de los espacios en una cancha. Hay que seguirle un rato a Pedri sin pelota para ver todo el tiempo cómo se está moviendo en función de ir a aprovechar un espacio o llevarse una marca para que se genere un espacio. Y cuando recibe la pelota, ese entendimiento de dónde está todo el mundo y saber cómo generar situaciones ventajosas. Y además tiene gol. Esto que ha hecho hoy, con dos enganches, con la frialdad de la técnica, de la clase, de la categoría, de enganchar una vez para que Rakitic pase para allá, enganchar otra vez para que Diego Carles pase, Carlos para en el otro lado y después meter ese remate para el 1-0. El Barça pudo haber terminado con una ventaja un poquito más grande. Al final de cuentas mereció ganar y está bien que el Barça hoy le haya ganado el Sevilla y que continúe en este proceso ascendente que lo puede ver cerrar bien una temporada que había arrancado de forma caótica. Vamos con el derbi de Italia. El derbi de Italia, a diferencia del partido del Barça, se jugó en un ritmo tremendo. Fue el mejor arranque que le hemos visto a la Juve desde que Alegri es el entrenador. Jugó con un esquema muy agresivo, con Dybala, con Blaovic y con Morata. Arriba, Dybala por detrás, Morata arrancaba desde la izquierda, cuadrado desde la derecha en este 4-2-3-1 y con Dybala jugando totalmente suelto, dueño del partido. La Juventus llevó ese arranque de partido que sea con vértigo, con velocidad, metiendo, recuperando, yendo a presionar con un desgaste físico que era impresionante y un muy buen equipo como el Inter, porque si hay algo que se puede destacar del Inter más allá de que juegue mejor o peor en algún partido, es lo bien trabajado que está. Se veía sobrepasado en la velocidad, en el vértigo, en el ímpetu. No lograba levantar cabeza el Inter en el partido. Cada vez que tenía una pelota y que quería salir, pum, la Juve presionaba. A todo eso un árbitro que dejó un partido muy abierto, a que se pegara mucho. Se pueden discutir y debatir expulsiones. Lautaro se ganó una amarilla a los 40 segundos, 50 segundos de partido. Después pudo haber tenido una segunda tarjeta amarilla que podría haber sido expulsión. También Locatelli podría haber tenido una tarjeta que podría haber sido roja y haber sido expulsado. No me parece que en ese aspecto del primer tiempo, sobre todo, el árbitro haya sido influyente más allá del desorden y del caos. Se jugó con desorden y con caos. Con piernas fuertes se pegó mucho, pero no creo que el árbitro haya ido para un lado o para el otro. Hay polémicas para los dos y el partido fue consistente desde la forma de arbitrar. La Juve era protagonista. La Juve tenía la pelota. La Juve generaba las mejores situaciones. Jandanovic ya no es el mismo Jandanovic. Tuve una salida donde metió un manotazo que casi se mete un gol en contra o lo tenía aquí línea y para empujarla termina pegando en el travesaño. Y la Juve era el protagonista del partido. Me pareció un planteamiento muy valiente para Allegri de quien hemos escuchado muchas críticas por su idea conservadora, pragmática en muchos partidos, de hacer el juego más lento. Hoy fue todo lo contrario. Y mandó la Juve a todo o nada. Y el fútbol es así. Viene en el final del primer tiempo la jugada de la polémica y del penal. Primero, ¿hay penal? Yo creo que es sancionable el penal. Hay dos toques abajo al jugador del Inter, a Dumfries. Entonces me parece que es sancionable sobre todo el segundo toque que creo que es de Alexandre. Uno de los dos toques es el segundo y que viene acompañando el jugador por dentro. Yo creo que es sancionable de penal. ¿Qué es exagerado? La reacción de Dumfries es exagerado. El árbitro lo va a ver el VAR y me parece que tiene argumentos como para poder sancionar el penal. Después viene el caos porque el penal, pateado por Chalanoglu en el rebote, se termina metiendo como un gol en contra y parecía gol. El árbitro cobra, vaya uno a saber qué en ese momento. Lo tendrá que explicar o alguien lo sabrá. Y termina teniendo suerte el árbitro, me parece suerte entre comillas, que es verdad que Delite está dentro del área cuando Chalanoglu patea el penal. Entonces, desde el reglamento estricto, se tiene que patear de nuevo. No por todo el caos que pasó después en el rebote de Chesney, sino porque en el momento de patear, Delite está dentro del área. Y amparado por el reglamento, el árbitro decide bien que se patea de noche, Chalanoglu lo transforma en el 1-0. El segundo tiempo fue bastante parecido. A mí me ha parecido un partido brillante por parte de la Juventus en líneas generales y heroico desde la parte defensiva del Inter. Pero el Inter no ha tenido hoy ningún delantero, un día medianamente brillante, no tenía con quién sacar la pelota, no tenía quién dársela para respirar y para adelantarse. Fue un partido de sufrir, defender, de trabar, de luchar, de meter, de jugársela todo el tiempo. Y ante eso, la Juve fue, peleó, generó situaciones. Blaovic las luchó todas y generó alguna. Morata mientras estuvo ahí, más o menos, pero creo que Morata se está beneficiando, como dijo Alegre en algún momento, de tener a Blaovic en el equipo. Lo hace mejor jugador a Morata, a Blaovic. Y creo que esta es la posición de Dybala. Ojalá Dybala tenga un periodo largo sin lesiones, de continuidad. Y en este lugar del campo, porque le va a dar muchas alegrías. Primero a él, que las necesita, y segundo a la Juventus. Porque jugando suelto así, es el 10. Tiene técnica, es el que manda el equipo, es el que coordina los movimientos, es el que decide por dónde va la jugada, es el que tiene remate de media distancia y que genera peligro. Ha sido un gran partido por parte de Dybala. Conclusión, la frase que siempre termina resumiendo este tipo de partidos. Los derbys no se merecen, se ganan. Y eso lo hizo el Inter. Ganó el derbi y de visitante, ni más ni menos, 1-0 con el gol de Chalanubro de penal. La Juve necesitaba, los dos necesitaban este resultado. El Inter para ir y pelear por el Scudetto. Está en la pelea con el Milan y con el Napoli. Y la Juventus, para que no se le complique la posibilidad de ir a Champions el año que viene. En este momento, el Milan con 30 partidos, 66. Napoli con 31, 66. El Inter con 30, 63. Y la Juventus tiene 59. Y ahí se le viene de a poquito la Roma. Se ha quedado un poquito ahora la Atalanta, que puede ir a 54 si gana el partido que tiene pendiente. Los dos necesitaban este resultado. Conclusión, al mismo tiempo, dos partidazos. El de Sevilla-Barcelona, Barcelona-Sevilla. Más por una cuestión de estratégicamente ver por dónde se rompía. Y era muy bien jugado, con pelota bien al pie. Y el derbi de Italia, porque hemos visto uno de los mejores derbis partidos en cuanto a intensidad, lucha, meter, trabajar, trabar con la pelota. Lo que aterri salió llorando con un golpe en la cabeza y sin poder seguir en la cancha. Es decir, el dramatismo que tuvo el derbi ha sido impresionante. Así vi los dos partidos del día. Ahora, ¿ustedes cómo lo vieron?